Y hoy tenemos el placer de estar en la Fundación de Escuela de Medicina Nuclear, la primera en nuestro país relacionada con el desarrollo de estas actividades, que son justamente las que en particular consiguen que la tecnología nuclear esté directamente aplicada a la salud y los beneficios que con ello se llevan que tiene que ver con las aplicaciones de radioterapia y de medicina nuclear. Esto implica tanto el desarrollo en la posibilidad de tener radiosótopos y radiofármacos que permiten análisis por imágenes y al mismo tiempo el tratamiento del cáncer, una de las dolencias que tenemos como sociedad y que realmente el conocimiento que hay en este sentido es realmente muy valioso y entendemos que esta escuela ha sido pionera y sigue contribuyendo y colaborando con todos los otros centros de medicina nuclear del país que atienden a la salud pública. Como objetivo particular en la gestión tiene que ver con justamente fortalecer los trabajos en equipo en todos los sectores, poder identificar la superposición de funciones que hay dentro de la institución y con eso dar fortaleza a un montón de actividades hacia el exterior, articulando con las numerosas instituciones con las que la Comisión ha trabajado en lo largo de los últimos años, que son sus 70 años de vida. Esos más de 70 años se ven reflejados en actividades que están involucradas no solo en energía nuclear, sino también en salud, como vemos en el caso de las escuelas de medicina nuclear, también en medio ambiente, también en educación, también en la industria, en el fortalecimiento de la parte de minería y hay un montón de actividades que nos gustaría poder establecer verdaderas articulaciones con el área de ciencia y técnica, el área de salud y obviamente el área de energía en la que estamos. Los grandes proyectos, tendría que mencionar que tenemos las tres grandes líneas importantes en financiamiento, que son el proyecto CAREM, el proyecto de RA10, el reactor multipropósito que nos va a dar la posibilidad de extender las facilidades de producción de radioisótopos del RA3 a poder cubrir las necesidades de toda la región y también la existencia del laboratorio de haces de neutrones, que va a ser de clase mundial en cuanto a lo que es investigación y desarrollo. También el área de medicina nuclear es un área que queremos articular mejor con el sector de salud y en particular en ese área de medicina nuclear queremos tener una mejor vinculación con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Interior para poder hacer una mejor articulación entre las provincias. En el sector nuclear argentino tenemos una fuerte fortaleza que es la investigación en el área de energía nuclear desde hace muchísimos años. Eso en la región nos sitúa en una posición realmente de gran relevancia, eso está reconocido por el Organismo Internacional de Energía Nuclear porque siempre en la Argentina se ha utilizado este conocimiento con fines pacíficos. En particular, entonces, no solo en el desarrollo de lo que tiene que ver con la producción de energía eléctrica y en ese caso creo que cumplimos un rol muy importante en todo lo que vaya a tener que ver con la descarbonización porque, bueno, es considerada una energía limpia en cuanto a la emisión de dióxido de carbono y va a ser necesario seguir contando con esta fortaleza en el área de producción de energía nuclear. Pero, digamos, otro de los ámbitos muy importantes que tiene que ver con, que ya lo mencioné antes, sobre las aplicaciones de la tecnología nuclear en lo que corresponde a salud. Somos un referente, el organismo internacional ha dado muchas facilidades para justamente seguir formando gente y eso también se transfiere a que también somos referente a seguir formando gente para la región. Bueno, la visita de la doctora Serquis es muy importante para la Fuesmen. Como todos saben, este año la Fuesmen ha cumplido 30 años y la Fuesmen fue muy sabiamente creada con la integración de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el gobierno de la provincia de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. Por lo tanto, su visita, la primera vez que Adriana Serquis visita a la Fuesmen, es muy importante para nosotros. Importante para que la Fuesmen pueda seguir cumpliendo sus objetivos en lo que es la formación de recursos humanos, lo que es la investigación, desarrollo y todos estos objetivos sean transferidos a la parte asistencial.